¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos otra vez y... bueno... Otra vez. Otra vez, sí. Cuantas muchas veces. Cintia tiene algo que deciros. Bueno, tengo que deciros que estoy muy contenta porque hemos llegado a 3.000 miembros en nuestra página de Facebook. ¡Weeeeee! 3.000 miembros ya. Y recuerdo cuando éramos 500 miembros y Michael decía, ¡500 miembros, weee! Y ahora 3.000. Increíble. Pero estoy más contenta todavía de la comunidad que se ha creado en Facebook. La gente es muy amable. La gente está siempre dispuesta a ayudar a otros, a la gente nueva, a los que ya llevan tiempo. La gente es muy amable, muy amable. Me encanta, estoy muy contenta y me río mucho con la gente allí. Y se aprende mucho también y cuando la gente tiene dudas, pregunta... No sé, me encanta la comunidad que se ha creado allí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y es gracias a vosotros. Gracias a vosotros, claro. Y gracias a ti, Cintia, ¿eh? Porque trabajas mucho. Bueno, gracias a todos, la verdad. Es que todos aportamos un poco, cada uno. Sí. Y sí, estoy muy contenta, muy contenta. Y también tenemos el grupo de Lightspeed English en Facebook, que va un poco más lento porque Gordon y yo todavía no hacemos mucho en Lightspeed English. No tenemos ninguna página ni nada. No, vamos muy lentos con Lightspeed English por ahora. Pero hay gente en Lightspeed English y cualquier persona que quiera aprender inglés puede apuntarse también a Lightspeed English en Facebook. Y hay nativos ingleses y podéis apuntaros cuando queráis. Y ser miembro y hacer preguntas o poner algo, lo que queráis. ¿Cómo busca la gente el grupo de Lightspeed Spanish? Simplemente en el buscador de Facebook pones Lightspeed Spanish o Lightspeed English y ahí aparecemos nosotros. Envías una solicitud y o yo o otro de los administradores que hay la aceptará y estarás en el grupo. Y formar parte del grupo. Y también otras noticias muy buenas. En YouTube, YouTube, YouTube. No sé por qué la gente dice YouTube. YouTube. Es que no hay una V ni nada. Porque decís PAF también. PAF, claro, en YouTube. Sí, por eso. Hemos alcanzado dos millones de vistas, ya más, pero dos millones de vistas que para nosotros es un logro fenomenal, ¿verdad? Sí. Y gracias a vosotros porque yo sé que nos ayudáis mucho con eso. Dos millones de personas te han visto, gordo, ¿no? Sí, lo sé. En todas las posiciones, ¿no? Sí, bueno. Casi. Entonces no habría ya dos millones. Habría cinco personas. Joder, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y, bueno, una cosa sobre YouTube. Tenemos más de 600 vídeos en YouTube. Es difícil encontrar un orden. Pero sí, si vas a los playlists, vas a encontrar cada cosa en orden, ¿vale? Todos los podcasts y los diarios de Gordon y... son mis diarios, por cierto. ¿De él? Sí, de mí. Bla, 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 bla. Todo en playlist, ¿vale? Allí todo está bien, ¿no? Y también lo que podéis hacer alguna vez, si estáis buscando información, es ir directamente a nuestra página web. Claro. Que es lifebyspanish.co.uk, ¿vale? Y allí podéis poner, en el buscador, podéis poner, no sé, por y para. Sí. O pronombres indirectos. Sí. Y ahí aparece el vídeo y un comentario también sobre el vídeo. Sí. Para que la gente... O en YouTube también. Hay mucha información aquí ahora en nuestra página. Sí. Bueno. Y ya está. Ya está, ¿no? Ya está, Gordon. Por ahora. Entonces, muchas gracias por toda la ayuda. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego, adiós. Nos vamos. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.